Fuerte el aplauso para el señor Raúl Pinto Raúl Pinto Raúl Pinto es en la mañana nueve Los cuatro mejores que han venido Él es Raúl Pinto, él es ilusionista, ilusionista No, 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 no me maten, no me maten Durga, te quedaste así, eh, te quedaste la motibla No, no, ¿cómo es ese tipo? Raúl Pinto Increíble Fuerte el aplauso para Raúl Pinto No, me matan ¿Cómo hace? Es magia Pero ha ganado el ilusionista Ganador Raúl Pinto